¿Qué tal amigos de la esquina? Mi nombre es Gladys Trujillo, una semana más en Hablemos de Vox. Les había comentado que iba a subir un video sobre la pelea de Jessy Magdaleno y la de Jack Kulkay, pero no hay mucho que decir pues lo que ya pasaron varios días, salvo que Jessy Magdaleno venció a Jennifer Vicente, fue por una decisión de descalificación debido a que Jennifer Vicente conectó varios golpes debajo del cinturón de Magdaleno, entonces eso le dio en automático el triunfo a Magdaleno después de varias infracciones. Magdaleno está en posición de contender por el título de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeros, solamente que tendrán que definir contra quién iría, contra Emanuel Lavarrete o contra Michael Conlon, porque los tres están como en esa posición de ser oponentes por ese título, entonces ya nada más era cuestión de que los promotores se pongan de acuerdo, si sería como tipo eliminación o si van directo a alguno de estos tres contendientes. También Jack Kulkay que enfrentó a Howard Cospolite en un combate que venció ampliamente, sin embargo sí hubo ocasiones en las que se vio amenazado por Howard, en que sí recibió unos golpes y principalmente algunos uppercuts que casi lo hacen irse a la lona, pero fuerte como es pudo resistirlos, fue como tipo reajustar nada más un poquito su estrategia de boxeo para al final llevarse el combate por decisión unánime y obtener el título de peso welter de la Organización Internacional de Boxeo, que eso lo pondría como en opción por un título europeo, quién sabe si al alcance para los mundiales de la AMB, el CMB, la OMB o la FIP, pero bueno por ahí ya tiene un título y eso lo coloca como un contendiente muy fuerte en peso super welter. Ahora, lo que nos compete, la pelea del vaquero navarrete está como en veremos, Sanfer ha dicho que sí, que sí va el combate, que es seguro, ya les hicieron pruebas, incluso de ese cartel resultó que Silvia Torres la guerrerita no va a competir porque en las pruebas de COVID-19 que les hicieron allá salió positiva, entonces eso la elimina inmediatamente del cartel, pero todos los demás salieron muy bien, tanto boxeadores como sus esquinas, la cosa es que todavía no están puestos de acuerdo con la Comisión, la Honorable Comisión de Boxe y Lucha de la Ciudad de México y que tienen que garantizar pues las condiciones sanitarias bajo las que se va a realizar este evento, a pesar de que no va a tener gente existe la alarma pues de que pueda haber algunos contagios por estos enfrentamientos y por eso es que aunque hay rumores de que no se va a hacer, de que todavía no están de acuerdo, en Sanfer han estado informando a lo largo de la semana que sí, que la pelea sigue en pie, que va a ser en el gimnasio de Box Azteca, que está muy sólido el cartel y todo esto, entonces a menos que sí sea confirmado por Sanfer que está cancelada totalmente la cartelera, pues no iría, pero estamos viendo que suceda el regreso al ring del vaquero Navarrete y pues ojalá se pueda dar, o sea, pero principalmente las condiciones médicas sanitarias para que los boxeadores puedan desempeñar su labor. También por otro lado está el rumor de que Oscar Valdés, bueno, hay quien lo da por hecho, hay quien lo da por rumor, pero igual sigue siendo algo sin confirmar por el propio equipo de Valdés o por el propio Valdés, que se enfrentaría Oscar Valdés a Jason Vélez en peso superpluma para irlo como adaptando a este peso, se decía que iba a ir directamente por el Alacrán Berchelt por el título de 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo que posee el Alacrán Berchelt, sin embargo, parece que han decidido hacer una pelea antes de ir por Alacrán, me parece que es una buena decisión, porque Valdés todavía no se adapta al estilo que le están dictando desde la esquina de Eddie Reynoso y tampoco está como muy afianzado en la división de 130 libras, entonces creo que una pelea más de acondicionamiento le serviría para determinar si puede seguir por ese camino, si está en condiciones o si está listo para enfrentar al Alacrán Berchelt y pues bueno, creo que sería una decisión acertada a un combate intermedio o dos antes del Alacrán y creo que Jason Vélez igual no es como que haya tenido peleas muy importantes en el pasado, reciente, pero podría ponerle alguna resistencia, podría ofrecer un estilo de boxeo en el que pondrá en evidencia los defectos y las virtudes de Valdés en este nuevo peso y con este nuevo boxeo que está haciendo, entonces creo que por ahí va con Valdés y que podría estar haciendo grandes cosas de lograr superar a Jason Vélez. Y bueno, por mi parte es todo, yo soy Gladys Trujillo, esto es la esquina azul, les agradezco la atención y nos vemos muy muy pronto.